Hey, ¿qué tal cinecaseros? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión quiero mostrarles las compras que he realizado últimamente y estoy emocionado porque recibió un paquete que ya esperaba desde hace tiempo y son mis primeras dos películas en 4K, pero antes de mostrárselas quiero mostrarles las compras que he hecho en Blu-ray y en Steelbook las primeras las hice en Walmart y por 20 pesos adquirí Sean el Cordero por 40 pesos, creo yo que fue un buen precio para esta colección de dos películas de la nueva gran estafa y ahora son 13 pues por 40 pesos me incluían las dos películas y estuvo súper bien ahora solamente me falta conseguir la 1, Ocean Eleven, la gran estafa y unas compras que realicé en el ETA primero son los Groots en una edición Blu-ray Max DVD que me ha costado 39 pesos esta es la única que he abierto de las últimas que he comprado y en un video de DVD Blue Review vi que mencionaron que al momento de comprar esta película te llegaba el Steelbook y pues tenía la esperanza que me llegara el Steelbook pero no, me llegó la edición Blu-ray Max DVD con Slipcover que la verdad está muy padre la edición y como vemos pues por 39 pesos no, no me arrepiento después son las compras que hice por Amazon México y son dos Steelbooks que aunque ya tiene rato que salieron apenas pude hacer cuenta de ellos y la primera es Pacific Rim la insurrección la segunda parte de Pacific Rim que esta ya no es dirigida por Guillermo del Toro lamentablemente y Rampage con la roca que también ya tenía ganas de esta película no la he visto pero me gustó el diseño del Steelbook y por eso la compré y ahora sí dos compras que hice en Amazon Estados Unidos y son mis películas en 4K y aunque yo no tengo reproductor 4K las compré porque realmente me fascinó el diseño del Steelbook y afortunadamente incluyen la película en disco Blu-ray y pues bueno la primera es Corazón Valiente la edición del 25 aniversario que incluye 4K Ultra HD Blu-ray y copia digital aquí vemos a Mel Gibson realmente los diseños de estos dos Steelbooks se me hicieron súper padres y por eso me decidí adquirir estas ediciones en 4K y la siguiente es Gladiador con Russell Crowe la edición del 20 aniversario también 4K más Blu-ray más copia digital y pues esto han sido las compras que he hecho recientemente y de estos dos Steelbooks esperen el unboxing de mi canal próximamente que espero hacer un buen unboxing y no como el primero que he subido en mi colección de 20 películas de Warner y pues por el momento es todo amigos así que nos estaremos viendo en un próximo video adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!